La selección nacional regresó al país este jueves, luego de su fogueo amistoso ante el combinado de Perú. Los jugadores no se alarman de los resultados de los últimos partidos amistosos y defienden la idea de Gustavo Matosas. Bueno, creo que la confianza, si nosotros tenemos confianza nosotros mismos podemos lograr muchas cosas, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en muchas otras situaciones, así que tenemos que confiar. El profe quiere una idea de juego muy bonita para nosotros como jugadores, así que tenemos que apoyarlo a él, tenemos que tener confianza con la pelota, hacer los movimientos que se entrenan y de ahí todo lo que se entrena creo que vamos a salir y va a salir todo muy bien. ¿Esa falta de confianza es porque tal vez son cosas que ustedes nunca antes hayan jugado o a qué se ve esa falta de confianza? Creo que aparte de falta de confianza quizás es al conocernos, apenas estamos empezando. Yo, bueno, ayer fue mi primer partido con muchos compañeros y eso conforme pasan los partidos, los entrenamientos uno lo habla. No es tan difícil tampoco, pero tenemos que conocernos para poder hacer los movimientos que el profe quiere. No, no, no pienso igual. Creo que las cosas se están haciendo bien, se está entrenando muy bien. Y no, ayer por lapsos del partido se notó que se están haciendo bien las cosas y no, esperamos de que mejore y que tengamos más contundencia. Matosas ya dio a conocer la lista de los jugadores convocados para el torneo de la Copa de Oro. Se confirma la ausencia de Keylor Navas, algo que podría darle oportunidad al joven portero Leonel Moreira. No, no, la verdad que uno siempre ha trabajado para esperar las oportunidades. Esperemos, si me toca, trabajar al 100%, aprovechar la oportunidad que el profesor nos da y todo sea para beneficio de la selección. En lo que resta de la semana, la selección nacional tendrá concentración abierta y desde lunes será cerrada en el Proyecto Gol para el primer partido de la Tricolor ante la selección de Nicaragua el próximo domingo 16 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!